Y bien, continuamos en nuestro programa de Punto de Encuentro. Y si usted fue una de esas personas que, como yo, escuchó el anuncio presidencial del incremento salarial dado por el presidente Nicolás Maduro y quiere saber mucho más de la implicación de esta medida y de cómo va a ayudar a los venezolanos a sobrellevar esta crisis y esta guerra económica que estamos viviendo, pues le tengo una buena noticia. Estamos en el momento y en el lugar correcto, porque ya tenemos en el estudio a Néstor Ovalles, quien es el titular de la cartera del trabajo, quien precisamente ha accedido muy amablemente a venir a nuestro programa para explicarnos todos los alcances del anuncio por el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, ministro. Gracias, Boris. Feliz año, pues, al pueblo de Venezuela, a todos nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana. Que, como tú le indicaste, seguimos muy de cerca los anuncios realizados este 31 de diciembre por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Señalaba el presidente que estamos casi en un sistema bimensual de aumento salarial. El año que recién termina da como cuenta seis aumentos salariales. Con ello no estamos siendo, sino consecuentes, el presidente, el gobierno, todo, con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 91 es claro, con respecto a la obligación, la responsabilidad que tiene la alta magistratura, en este caso nuestro presidente, de producir los aumentos de salario que sean necesarios, de tal manera de proteger al pueblo venezolano y de proteger a la clase obrera. De tal forma que lo que vimos el 31 de diciembre no es más que una continuidad de lo que fue el año 2017, año de muchas dificultades, pero de pruebas para el pueblo venezolano. Probamos que el pueblo venezolano tiene instituciones fuertes dadas por la revolución bolivariana, pero además tiene un gran corazón. Estoicamente resistió todos los embates desde el punto de vista de la guerra económica, del bloqueo, del asedio internacional, de la violencia generada. Y con todo y eso el pueblo venezolano fue tres veces a la zurda y dio una lección de civilidad, una lección desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos inusitada. Como nunca en pueblo alguno, y seamos un poco pedantes con esto, pero de verdad lo hecho por el pueblo venezolano fue historia, es historia. Bueno, ministro, tengo que confesarle algo. Bueno, cada vez que usted viene a este programa a punto de encuentro, las redes sociales de mi cuenta de Twitter explotan, porque la gente empieza a escribir, bueno, de todo lo que se puedan imaginar sobre el tema del incremento salarial. Y una de las primeras interrogantes que he venido percibiendo en las redes sociales en este momento, por cierto, si no se la saben, arroba poris castellano, es precisamente en qué consiste este incremento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Para las personas que de repente no tuvieron tiempo de ver la cadena o solamente leyeron el resumen de prensa, que siempre es muy sucinto, ¿pudiese explicarnos con pelos, detalles y señales en qué consiste este incremento salarial? Vamos a hacer gala, pues, de lo mejor que tengamos en pedagogía para esto. No sé con qué cámara pudiéramos trabajar. Aquí la tenemos. Si quieres, póngala. Exactamente. Ciertamente, el primer aumento para el año 2018 se produjo el 31 de diciembre, venezolano y venezolanas, clase obrera, y consiste en llevar el salario mínimo a 248.510 bolívares con 42 céntimos, tal como está indicado en este primer recuadro. ¿En el segundo recuadro? En el segundo recuadro tenemos el sexta ticket. Ajá. El beneficio de alimentación. Es este que está acá, por un monto de 549 mil bolívares. Para obtener al primero de enero, por Gaceta Oficial, un ingreso mínimo integral, como lo llama el presidente Nicolás Maduro, porque recoge el tema del salario y del beneficio de alimentación. Por eso es integral, porque mira integralmente la problemática y la situación para tenerlo en 797 mil 510 con 42 céntimos. La última gráfica nos permite de dónde venimos. Venimos de un salario mínimo de 177 mil bolívares, 507 con 44, y con el 40% de aumento practicado por el presidente anunciado el 31 de diciembre, lo llevamos a los de 148 mil 510 bolívares con 42. Venezuela, venezolano, trabajadores y trabajadoras, este es el salario mínimo nacional legal en todo el territorio nacional. El sexta ticket, que está dentro de la ley de beneficio de alimentación, de 179 mil bolívares a 549 mil bolívares. Se ha llevado de 31 unidades a 61. Sobre el tema de sexta ticket, quisiera su comentario, porque el presidente Nicolás Maduro, en la cadena de este fin de año, anunció que nuevamente se iba a regresar al, valga la cuña, al ticket de alimentación o sexta ticket impreso. ¿A qué se debe esta medida? A los cupones. Puede tener varias explicaciones. Una de ellas que está en la ley, en el decreto con rango y valor, fuerza de ley, nunca ha dejado de estar allí. Hubo una medida provisional de llevarlo a la nómina y que se cancela por la vía de la nómina, pero que retorna a lo que está establecido en el decreto ley, que tiene una variedad de fórmulas o modalidades para cumplir con el beneficio de alimentación. Y el cupón hoy es una de ellas preferente. Uso preferente del cupón o del llamado sexta ticket en papel. De tal manera que con esto también nosotros salimos al paso a una situación que es real, que es el tema del contrabando al que ha sido sometido nuestro cono monetario y que forma parte efectivamente de la guerra económica a la cual nos hemos sometido. Pero también hay que agregar que en la tradición y en la conciencia de los trabajadores el sexta ticket en tarjeta electrónica o en cupón está presente. Está siempre, digamos, en ese imaginario y en esa forma con que el pueblo interpreta las cosas. De tal manera que el retorno o el uso ahora preferencial del cupón o la tarjeta electrónica forma parte de una política que abre el abanico de fórmulas de cumplimiento del beneficio de alimentación, pero con especial énfasis, repito, en la tarjeta electrónica y en el cupón o en el sexta ticket, como lo conocemos tradicionalmente. A ver si entiendo bien. Adelante. ¿Preferente más no absoluto? Más no absoluto. Más no absoluto porque es sin menoscabo, sin lesionar lo que establece el decreto ley. Decreto con rango y valor de fuerza de ley. De tal manera que está en un rango de preferencia el uso para los empleadores, los patronos o patronas, como lo señala la ley orgánica del trabajo, el uso preferencial del cupón o de la tarjeta electrónica sin menoscabo de lo establecido en el decreto ley. Es muy claro el decreto en esta oportunidad porque así lo señala. Uso preferente del cupón o de la tarjeta electrónica. Esto hará más fácil a los trabajadores y a su familia. Recuerda, Boris, que todo lo que se hace es para proteger al trabajador, a la trabajadora, pero es a la protección de la familia venezolana en términos generales. Está establecido en la constitución, repito, está establecido en la ley orgánica del trabajo. Artículo 97, si la memoria no me falla, de la ley orgánica del trabajo que ordena la protección de la familia. Y en consecuencia el presidente actuó en el año 2016 seis veces sostenido y ahora comenzando o finalizando el año, pero con vigencia a partir del primero de enero con esto que hemos señalado. Acá también, no sé si, es la evolución. Esto habla por sí solo. Esto habla por sí solo de la forma, el salto que se produce en el aumento, en el aumento del salario. Allí lo tenemos. Sería bueno, ministro, que dejara la hoja quietecita para que nuestros muchachos camarógrafos puedan tener una toma perfecta de lo que usted nos quiere mostrar. Ahí la tenemos, exactamente. Lo que ven en azul entonces tiene que ver con el sexta ticket, con el beneficio de alimentación y lo que ven en rojo tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Rojo y azul componen el salario, el ingreso mínimo integral, llamado así, entre el sexta ticket en azul y el salario mínimo nacional. Como pueden observar, el comportamiento es, comportamiento más o menos estable durante estos años y en los últimos, desde el 2013 al 2018, 20, 20 aumentos salariales ha dado el presidente Nicolás Maduro. Un mecanismo de salirle al frente a la guerra económica y de proteger al pueblo venezolano. 20 de 42. Pero, ¿qué dice la gente en la calle a raíz de este aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro? Pues bien, vamos a escucharlo. Está bueno, pero lo que creo que es importante es empezar a apretar las tuercas a los comerciantes porque están abusando con los precios. Yo lo opino que el aumento del 40% me parece muy bien porque ayuda un poco a paliar la situación de los precios de ursula que hay en el mercado, sobre todo en la comida y en los telescolares, ropa, pasaje. Con respecto al aumento del 40% del sueldo, considero que, bueno, que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno. Que es un buen beneficio para el país. Ministro, yo creo que si algo ha quedado en evidencia con estas encuestas es que nadie duda de la buena fe del presidente Nicolás Maduro de hacer todo lo posible por proteger al pueblo. Nadie duda de la buena intención del ministerio que usted preside, de la medida de las estrechas económicas que existe, poder darle un aumento al pueblo venezolano. Pero también en buena medida, mucha gente no tiene dudas de que si bien este aumento es una buena acción, no es suficiente y que probablemente el incremento salarial no alcance para comprar todo lo que necesita comprar una familia. ¿Qué le respondería usted a las personas que planteen este argumento? Fíjense, lo hemos repetido en este y en otros programas que se trata de mirar integralmente las políticas que por buena voluntad y por mandato de la ley realiza nuestro presidente Nicolás Maduro. Un gobierno que se pone frente al problema, que no lo rehúye y que lo atiende. Pero miremos no reducidamente, no minimizándolo al tema del salario mínimo nacional. Miremos el gran abanico que se abre en materia de seguridad social, veamos pensiones, pero también veamos el 800 salud, veamos como dijo el ciudadano, la ciudadana, el compatriota, el beneficio de útiles escolares, del morral escolar, del estipendio dado a las mujeres y de hogares de la patria, y el carnet de la patria, hogares de la patria, Movimiento Somo Venezuela, como un solo mecanismo para que nuestros niños pudieran asistir a la escuela con todos sus útiles y con aquella beca que dio el presidente Nicolás Maduro. Veamos la visión vivienda, veamos la misión alimentación a través de los CLAC, y todo eso compone un mecanismo de políticas de salario social, un gran importante concepto que es salario social, que a veces no lo logramos ver porque lo vemos fragmentado, pero no se reduce entonces nada más al aumento del salario mínimo como mecanismo para atender una situación de por sí grave, que no la negamos, que no nos cansamos de señalar cuál es su origen y quiénes son los responsables, lo dijo el presidente, y es verdad, estamos viendo el rostro, a mediados del año pasado comenzamos a ver el rostro oculto a los que están en la guerra económica, principal de ellos, Donald Trump, y todas sus medidas de asfixia a la economía nacional. O lo que pasó este fin de año con el pernil, que se compró una cantidad increíble de pernil y simplemente no llegó porque lo dejaron varado en los puertos. Claro, porque nos bloquean a través del... o las navieras tienen que obedecer o someterse a lo que ese brutal decreto estableció, y habiendo pagado venezolanos y venezolanas, habiendo cancelado el gobierno con mucho esfuerzo, como lo dijo la ciudadana, con un gran esfuerzo del gobierno, habiendo cancelado los perniles para hacerle grata la vida a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, bueno, nos bloquean los pagos, retienen los pagos e impiden que lleguen a nuestros puertos los perniles, las medicinas. Sin embargo, ustedes han visto, venezolanos, venezolanas, hermanos, todos han visto cómo no nos rendimos, no se rinde el presidente, y cuando se cierra una puerta, se abren dos. Y por ahí nos vamos. Regresemos nuevamente al 31 de diciembre y el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué más análisis, qué más detalles, qué más ampliación nos puede dar usted del impacto que implicará este anuncio presidencial? El impacto que señala la ley orgánica del trabajo tiene que ver con que nosotros estamos obligados a proteger el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, al margen que existen otros mecanismos para fortalecer el salario. Que son las convenciones colectivas. Más de 400 convenciones colectivas se firmaron en el año que recién finaliza, el 2017. Las más emblemáticas de ellas, la normativa laboral en salud, la normativa laboral de los trabajadores universitarios, de los trabajadores de Cantebé. Casi todos los metros del sistema ferroviario recibieron su convención colectiva. La última, la normativa laboral del sector químico-farmacéutico, fue una de las últimas que se suscribió con mediación del Ministerio del Trabajo. Pero además todo un conjunto de convenciones colectivas en Aragua, en Carabobo, en Miranda, de empresas privadas. El mayor número de las convenciones colectivas que establecen aumentos salariales, por cierto, muy importantes y sustanciosos, se hicieron en la empresa privada, en el sector privado, pero también en el sector público, como lo he señalado. La de este canal, Venezolana de Televisión, entre otras, se firmaron en el año 2017. Es decir, es apelar a lo que nos establece la ley para aumentar el salario mínimo, sin que esto impida que a través de las convenciones colectivas, como lo realizan, como se hace, puedan recibirse aumentos salariales entre las partes. Acordadas entre la voluntad de las dos partes se ponen en juego, y deciden, estas son las condiciones de trabajo que vamos a tener para este año, y este es el aumento salarial que vamos a tener este año. Siempre apegado al decreto de salario mínimo, nunca por debajo. No debe haber un venezolano, una venezolana, entre otras, que esté por debajo del salario mínimo. Y si lo está, eso es ilegal, es sujeto a pena, y está el Ministerio del Poder Popular de Entrados, entre otras instituciones, para velar por qué ese decreto se cumple. Y lo hacemos a través de nuestras inspectorías. Pero le quería mostrarte entonces el comportamiento en barra. A ver si tenemos más suerte aquí. Vaya, muchachos, aquí. Ajá, ya estamos mostrando, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este es el comportamiento del incremento, fundamentalmente, de 20 aumentos desde el año 2013, como lo podemos ver aquí. Este es el primer punto de partida, 2013 al 2017. Habla por sí solo, un comportamiento al alza, a la permanente protección, a elevar el salario mínimo. Esto independientemente de lo que se ha señalado, de que la inflación, una cosa que hemos dejado nosotros de lado y hemos logrado desmontar, es que esté asociado el aumento salarial a la inflación. Yo me preguntaba, ¿qué explicación tiene el aumento de diciembre, de todo lo que se hizo en diciembre? El último aumento fue en noviembre, el primero de noviembre. ¿Explica ese aumento exagerado, grosero, rabioso? ¿Se explica a través del aumento del salario mínimo? ¿O tiene una relación como tramposamente, como maliciosamente ha tratado de establecerse? No, está ahí la guerra económica, está ahí la práctica de esquilmar el salario de los trabajadores, la estabilidad social de los trabajadores, pero no solamente eso, desquiciar, tratar de desquiciar en medio de la ansiedad y la preocupación de nuestro pueblo. No lo han logrado ni lo lograrán, pero es allí como se desmonta, como se desmonta una suerte de ecuación que han tratado de hacer salario mínimo, inflación. Entonces no aumentes el salario mínimo, no cumples con la constitución, presidente Nicolás Maduro, no cumplas con la ley, no protejas al pueblo. En ese chantaje no vamos a caer. Quisiera rescatar una palabra de la entrevista que nos está ofreciendo muy amablemente el día de hoy, 2 de enero. Y la palabra es dimensual. Usted reseñaba que en el año 2017 tuvimos un incremento salarial cada dos meses, un incremento salarial dimensual. ¿Podríamos esperar incrementos salariales bimensuales para el 2018? La ley establece la necesidad, repito, la constitución y la ley establecen la obligación que como gobernantes, nuestro primer gobernante, el primer magistrado, el presidente de la república, tiene que hacer frente a ella. Y aumentos salariales, aumentos salariales siempre presente la protección del pueblo venezolano y los trabajadores y trabajadoras venezolanas. No los vamos a dejar, no los vamos a abandonar. No tenemos esos complejos. Y no podemos tener esos complejos. Frente a la responsabilidad lo que hay es que actuar. Y lo estamos haciendo. Invitamos al pueblo venezolano. Hoy hubo una rueda de prensa de la central bolivariana comenzando el año, sumándose, alineándose como cuerpo, movimiento orgánico de los trabajadores. Es decir, adelante presidente, estamos con usted. Vamos con el aumento salarial, vamos en la defensa del salario de los trabajadores. Y cerraron filas con el aumento salarial como lo dijeron. Pero también dijeron, solo el pueblo salva al pueblo. Vamos a organizarnos como clase trabajadora desde los territorios para defender ese aumento salarial. Vamos a organizarnos y vamos a actuar. Y precisamente en ese tema de la actuación, una de las noticias del año pasado fue el nuevo sistema de moneda digital anunciado por el presidente Nicolás Maduro para romper la dictadura del dólar a través de la criptomoneda del petro. Vamos a verlo. No existe en el mundo otro caso igual. El petro tendrá su base en recursos como el petróleo, oro, gas y diamantes. Venezuela se puso a la vanguardia del mundo. Esto es el primer país que crea una criptomoneda con sustento en la riqueza natural del país. Así que estamos en la vanguardia. Pero, ¿cuál es el valor real del petro? Por cada petro, un barril de petróleo. Ese es el valor. Cada petro, un barril. Desde el 8 de septiembre, el Ejecutivo Nacional anunció la implementación de un sistema de pago internacional con una canasta de monedas que incluirá yuanes, yenes, euros y rupias. La canasta petrolera venezolana cerró la semana en 372.83 yuanes, lo que representa en moneda norteamericana en 61,83 dólares por barril. Esto quiere decir que si estuviese activa nuestra criptomoneda en la actualidad, este sería su valor. ¿Y cuáles serán los aportes al país en materia económica? Va a permitir saltarnos cualquier forma de bloqueo financiero, como lo que acaba de ocurrir con los buques de alimento y con los buques que traían los perniles para el pueblo de Venezuela. Tiene que ver con que, bueno, los bancos que impidieron que los pagos se dieran, o los países que por temor no enviaron a tiempo los cargamentos. Eso se va a acabar cuando sea la criptomoneda la que se utilice para el intercambio. ¿Cuál es el impacto de la certificación del petro con nuestras reservas petroleras? Es lo que hace mucho tiempo se venía pidiendo en la comunidad de inversores de monedas digitales, porque la gran mayoría de las monedas digitales, por no decir todas, no tienen un respaldo en hechos concretos, en riqueza real. El inversor, sigue el autor del artículo, que quiere tener parte de su capital atado al precio del petróleo, oro, diamante y gas, podría comprar directamente estos recursos. Ahora será mucho más fácil, porque va a poder comprar criptomonedas con un respaldo en esos recursos naturales. Autoridades gubernamentales han informado que en los próximos días será anunciada la primera emisión de la criptomoneda. Con la creación de esta moneda digital, el gobierno venezolano impulsa nuevos instrumentos para evitar los ataques del sistema financiero mundial. María Jiménez, la noticia. Excelente reporte de nuestra compañía María Jiménez a propósito de la criptomoneda del petro, que por cierto es la única moneda que está respaldada con recursos naturales reales, como lo es el petróleo, el gas, el diamante y el oro de Venezuela. El resto son monedas fiat. Bueno, y continuamos en nuestro programa especial, en compañía del titular de la cartera del trabajo, Néstor Ovalles, quien está respondiendo a nuestras preguntas a propósito del incremento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Y ahora vamos a la segunda parte de esta conversación, porque ya hablamos la primera, la población económicamente activa, pero ahora vamos a la segunda, los pensionados y pensionadas. Dentro de la población económicamente activa, los dependientes y los no dependientes, que es como la desagregamos comúnmente, pues, y es lo correcto. Sí, no podíamos, políticas laborales de protección del salario, pero también políticas de protección al adulto mayor, al pensionado, a la pensionada. Es tradición que cuando se aumenta el salario mínimo, y más que tradición, es también un mandato constitucional de homologar las pensiones al salario mínimo, y efectivamente así también sucedió el 31 de enero, en el mensaje a la Nación, realizado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en donde la pensión se lleva a 248.510 bolívares, un salario mínimo con 42, perdón, 248.510 bolívares con 42 céntimos. A esto debemos adicionar el bono de guerra, el bono especial que se ha creado para nuestros pensionados y pensionadas, por un monto de 99.494 bolívares con 17 céntimos. La sumatoria de ambos conceptos lleva a la pensión del adulto o adulta mayor, del pensionado o de la pensionada, a 347.914 con 59. Esta es la pensión legal a lo largo y ancho del territorio nacional, 347.914.59 desde el primero de enero de 2018. Lo llevamos, es bueno siempre señalar de dónde venimos, para que tengan nuestros adultos mayores, venimos de un 230.759 con 68 a 347.914 con 59. La anterior y la vigente, pensión para 3 millones y medio, poco más, de venezolanas y venezolanos. Comparativamente, Venezuela y Argentina. No hay, la región. Y la región. Si tú revisas el tema... Porque se habla muchísimo de Venezuela, se ataca mucho a Venezuela, pero cuando uno ve lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en México es increíble. Bueno, todos estos ataques están fundados en lo político, están fundados en la referencia que representa Venezuela, la experiencia que nace en Venezuela y que pretenden ahogarla, Boris, que pretenden anularla, que pretenden que no se convierta en referencia, que ya lo es, para pueblos en la región y en el mundo. ¿Qué está pasando fuera de Venezuela? Con el tema de los pensionados, sobre todo. Hay un regreso, un retorno neoliberal muy fuerte, muy rabioso, que arrebata el sistema previsional en Argentina, en Chile. Argentina es el caso más emblemático, pero también sucede en Chile, sucede en Colombia. Es un derrumbe de lo poco que ha podido avanzarse en materia previsional, e inclusive por el empuje que ha dado Venezuela a llevar la edad a 70 años, a 65 años las mujeres, a 70 años los hombres. Es decir, en una región donde la esperanza de vida está en 72 años, tú decirle a una mujer o a un hombre en Buenos Aires o en Santiago de Chile que la edad para optar a la pensión es 72 años, casi cuando está en el cierre, en el declive de su vida, la vida natural. De tal manera que lo que se ha cometido con los trabajadores, trabajadores ayer, pero pensionados hoy en Argentina y en otras partes de la región, es verdadero crimen contra el sistema y los avances del sistema previsional, del sistema de protección en materia de seguridad social. Aumentar la edad, pero no solamente eso, sino también reducir el monto de las pensiones, arrebatarle las pensiones a los héroes de la guerra, a los veteranos de la guerra de las Malvinas. No solamente la frente a los que son sometidos ellos, que tienen que hacer campamento frente al palacio de gobierno, allí permanecen ellos. Ahora arrebatarle esa pensión, arrebatarle la pensión a las mujeres que con hogares destruidos por el neoliberalismo, son protegidos por el gobierno, el gobierno anterior de Néstor Kirchner y de Cristina. Ministro, ya tenemos que irnos a una pausa, pero usted sabe que este programa de Punto de Encuentro, muchos medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, ven este programa para hacer sus notas para el periódico de mañana. Y yo quisiera que me hiciera una puntualización, una precisión de este tema del incremento del salario mínimo. ¿Cuántos trabajadores venezolanos van a ser beneficiados con este incremento salarial anunciado el 31 de diciembre por Nicolás Maduro? Entre trabajadores dependientes y no dependientes, superan los 13 millones de trabajadores y trabajadoras, directos por el salario mínimo. Bien, ustedes lo escucharon, Néstor Ovalles, titular de la cartera del trabajo. Vamos a una pausa y a regreso vamos a continuar hablando sobre el tema del trabajo y también de la chamba, porque va a incorporarse a nuestro set de transmisión los jóvenes del plan Chamba Juvenil, que también van a tener voz en este programa especial. Ya venimos. Con el objetivo de incorporar a la juventud venezolana el campo laboral, fue creado el pasado 20 de junio de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro Moros el plan Chamba Juvenil. A más de seis meses de su creación, cuenta con más de 850.000 jóvenes registrados, de ellos casi 600.000 incorporados en distintas ocupaciones productivas. Chambearte, chamba indígena, minero, fronterizo, vuelta al campo, agrourbano, vivienda joven, salud joven, recrea tu chamba y deporte. Se crea a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial el Estado Mayor de Chamba Juvenil para coordinar, ejecutar, controlar las tareas en el territorio y brindar atención integral a los chambistas. En el 2018 iniciará el plan Vivienda para la Juventud, uniendo así a Chamba Juvenil y la gran misión Vivienda Venezuela para construir en cuatro años un millón de viviendas para la juventud venezolana. Estos jóvenes chambistas tienen como pilar fundamental el estudio y el trabajo para convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político. Venezuela, Chávez, te lo juro. Y continuamos en punto de encuentro cuando son las 2 y 21 de la tarde, si la vista no me falla, en nuestro programa. Y vamos a incorporar en esta parte de nuestro programa, además del titular de la cartera de trabajo, Néstor Ovalles, a dos nuevos invitados en esta parte final. Nos referimos a Edwin Velázquez, quien es miembro del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil, y su compañero Leonard Toro, quien también está integrado a este movimiento. Bienvenidos, muchachos. Sí, bueno, saludar a todos los compañeros, usuarios y usuarias de BTV, y decir hoy, agradecer la invitación precisamente para hablar del Plan Chamba Juvenil, además de un momento estelar como este con nuestro ministro Ovalles, precisamente en el marco del aumento salarial. Es decir, lo hablábamos acá hace ratico, que todos los compañeros y compañeras que son pertenecientes al Plan Chamba Juvenil y que están incorporados formalmente a algún empleo digno de nuestra revolución, de nuestro gobierno revolucionario, pues también son parte, son beneficiarios de este aumento salarial. Pero yo también quiero decir, Boris, rápidamente, ¿no? Nosotros venimos de una guerra económica que ha sido feroz contra la patria venezolana. Y sobre todo, creo que hay dos sectores fundamentales que han sido muy golpeados, las mujeres y los jóvenes. Nosotros, en el campo de la juventud, pues, gracias al presidente Nicolás Maduro, se formalizó la creación de este plan el 20 de junio del año pasado, 2017, y pudimos incorporar en una primera etapa, pues, casi 600 mil jóvenes, muchachos y muchachas de la patria de 15 a 35 años de la. Yo quiero destacar que es el primer plan que viene del carné de la patria. Y que nosotros, además, ya por orientaciones del presidente, en diciembre, ya para el último diciembre, teníamos, o teníamos incorporado ya casi 900 mil compatriotas jóvenes, muchachos y muchachas. ¿Qué es importante destacar acá? Y yo quiero decirlo, hay un enemigo férreo que, bueno, es la burguesía venezolana, y que hay sectores, lamentablemente, del empresariado nacional que se han prestado para esta guerra y que han, lamentablemente, golpeado muy duro a la juventud. Hay sectores internacionales también que han golpeado, sobre todo financieramente, y golpean a la juventud. Nosotros, como Chamba Juvenil, decidimos, además creemos pertinente, que con la incorporación de estos jóvenes podemos incluso disminuir en 5% la tasa de desocupación en Venezuela. Y eso pasa porque nuestra lucha es el estudio y el trabajo. Nuestro querido amigo, Leonard Toro, tú como joven, incorporado al plan Chamba Juvenil, ¿qué podemos esperar de ustedes en este año 2018? Y bueno, fíjate, el plan Chamba Juvenil llegó para nosotros como una estrategia de nuestro gobierno que nos viene atendiendo, ¿no?, e incorporando un espacio de producción, comprendiendo, además, que a nivel nacional contamos con todos los beneficios que pueda permitir que nacieran distintas proyecciones, tanto del plan minero, el plan agrourbano, el plan en el campo, vuelta al campo, en fin, todas las estrategias, a lo mejor, donde podemos nosotros seguir desarrollando la producción de nuestro país. Nosotros, la juventud, hemos asumido con mucho compromiso. Además, lo evidencia, se pudiera decir, que el registro del plan, un plan que desde que abrió aperturó ese registro en semana y media, ya eran más de 500.000 jóvenes incorporados, luego el presidente, viendo la credibilidad del plan, vuelve a llamarnos a nosotros a seguir registrándonos y continuamos. Pues en diciembre, con una reapertura de la página web del plan Chamba Juvenil, seguimos incorporándonos. El presidente, bueno, está consciente que su juventud cree no solo en el gobierno, sino que cree que es el gobierno revolucionario el que puede garantizarnos a nosotros un espacio laboral. Es por eso que lo hemos asumido con tanta interés, que a través de los procesos de formación en los talleres que se han venido desarrollando en los distintos espacios a nivel nacional, hemos generado nuevas ideas para que, bueno, se incorporen a este plan y de esta manera seguir incorporándonos de manera masiva. Néstor Ovalles, este día sábado el presidente Nicolás Maduro ha convocado al inicio de las deliberaciones para el plan de la patria 2019-2025. A la luz de lo que ha sido toda esta batalla que se ha librado en el año 2017 y que se va a librar en el año 2018, ¿qué propuestas van a elevar los trabajadores a este encuentro con el jefe de Estado? Se tocaría, digamos, a su forma organizada, a la central y al movimiento en general. Sin embargo, el día jueves en Ana María Campos, celebrando, digamos, los 10 años de la toma de esta petroquímica en el sur y en el tablazo, en el marco del sabotaje petrolero, van a estar reunidos los trabajadores petroquímicos debatiendo y estoy seguro que se levantarán un conjunto de propuestas desde esa asamblea para poder estar presentes en este gran taller nacional al que hemos sido convocados para ir hacia el segundo gran plan nacional. La carta de navegación necesaria, como lo ha señalado nuestro presidente Nicolás Maduro, y que responda a los nuevos retos y a los nuevos desafíos que se le presentan a la revolución bolivariana. Pero estoy seguro que propuestas deben ir en esta dirección. Cómo proteger el empleo juvenil, por ejemplo, que es también pasto o impactado por la rabia neoliberal, así como la previsión social, así como la seguridad social, como ya lo señalamos, el salario, la vivienda. Todos son factores desde el punto de vista social que son atacados por esta famosa contrarreforma neoliberal. Pero ahora que lo muestras... Aquí lo tenemos, Consejos Productivos de Trabajadores. Esto que al lado de los clagas ha sido otra de las políticas lanzadas por el presidente Nicolás Maduro para decir nosotros creemos firmemente que la economía debe ser gobernada por el pueblo organizado, por la clase trabajadora y no gobernada por el mercado, como señalan los neoliberales. Ahí estuvo la diferencia. ¿Debe ser el mercado quien gobierne o debe ser el pueblo y la clase trabajadora quien ejerzan gobernabilidad, gobernanza, en una economía trastocada e intervenida por factores políticos y factores exógenos imperiales? Lo hemos repetido. Explicar desde cualquiera de las escuelas de economía, tanto de izquierda como de derecha, lo que sucede con la economía venezolana, es imposible sin tener en cuenta la agresión que sobre Venezuela se practica desde los centros de poder, desde el imperialismo. De tal manera que vamos, como clase trabajadora, por supuesto con un conjunto de propuestas a realizarles. Los Consejos Productivos de Trabajadores son una de ellas. La ley de los Consejos Productivos, quiero anunciar que el Ministerio del Trabajo ha preparado un papel de trabajo que va a ser llevado por los voceros a consulta para prontamente contar con una ley de Consejos Productivos de Trabajadores que junto a los CLAC, con los jóvenes, con las mujeres, nosotros podamos, el pueblo salve al pueblo, el pueblo organizado, sus fuerzas orgánicas, atendiendo el problema de la guerra contra la economía nacional. Plan de la Patria 2019-2025. ¿Qué van a elevar los jóvenes de Chamba Juvenil? Edwin Velázquez. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, acompañar a estos Consejos de Trabajadores a través de las 75.000 brigadas del movimiento Chamba Juvenil, que lo estamos convirtiendo en movimiento. Eso tiene que quedar sentado allí como una de las metas también para la patria, ¿no? Lo otro es la incorporación inevitable, además de la juventud al campo productivo. Digamos, estamos, nosotros tenemos nuestro plan Vuelta al Campo, donde queremos incorporar por lo menos 200.000 jóvenes allí y reactivar toda nuestra economía o impulsar y ayudar a toda la activación de nuestra economía productiva en términos de la agricultura, ¿no? Y de la pequeña, de la grande y pequeña agricultura. Yo también quiero destacar que además nosotros estamos hoy trabajando y por mandato del presidente y seguramente quedará sentado también para el plan de la patria, pues a un grupo, a un equipo bien especializado, pero estamos trabajando con la vicepresidencia de la República, con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tenergía Universitaria para todo el tema de la petromoneda y todo lo que tiene que ver con la criptomoneda, ¿verdad? Que nosotros estamos impulsando jóvenes que son del plan Chamba Juvenil y que tienen amplio conocimiento y experiencia en esto. Lo vamos a incorporar a eso. Yo creo que el plan da para mucho, ¿no? Es proteger no solamente el trabajo de nuestra juventud, sino también insertarla en el estudio. Es una juventud que tiene que estar ocupada y en definitiva, pues, dando los golpes que tenemos que dar a la burguesía. No vamos a descansar. Bueno, Edwin Velázquez y Leonardo Toro, representantes del plan Chamba Juvenil, agradecemos su presencia en nuestro programa. Y ya cuando estamos llegando al final, Ministro, quisiera que aprovecháramos estos 30 segundos de televisión, que en realidad son como 10, para que le dé su mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, a defender nuestro salario mínimo nacional, a defenderlo como una política clave y fundamental, mandato de nuestra Constitución, hoy decreto ley en todo el país. De tal forma que nosotros, a la clase trabajadora, cuentan con un gobierno, cuentan con una institución para hacer valer ese decreto y para junto al pueblo defender las conquistas que en el marco de la Revolución Bolivariana se han venido adelantando. Yo soy consecuente en señalar que el pueblo trabajador tiene un papel fundamental en este momento y ese papel es construir la patria socialista. Ese es su proyecto histórico. El proyecto histórico en donde no habrá posibilidad de retroceso en todos los derechos alcanzados, todos los derechos conquistados hasta el momento. De tal manera que no haya titubeo, que no haya sinzagueo sobre lo que es una responsabilidad de la clase trabajadora en este momento. Bueno, más claro imposible, y ustedes lo han escuchado, Néstor Ovalles, titular de la cartera del trabajo de nuestro país. También agradecemos la presencia de los jóvenes Edwin Velázquez, miembro del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil de la zona capital, y a Leonard Toro, otro joven casi que adolescente, quien ha estado presente en nuestro programa. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Será entonces hasta la próxima. Les habló Boris Castellano. Continúen con la excelente programación que les ofrece Venezolana de Televisión este 2 de enero. Gracias. 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 Gracias.